Amigos, el día de hoy vamos a preparar la famosísima Costi Burger Si, el día de hoy se me ocurrió viendo por ahí en internet y vi que varios la tienen, varios canales de YouTube la tienen esta hamburguesa Pero quise prepararla el día de hoy yo Por ahí creo que la cocina del pirata tiene esta hamburguesa a cual se le ve que le quedó súper buena Por ahí también Mr. Pilopi de Papeo Te Acompañe también la preparó y quedó de lujo Se ve que les quedó muy buena la hamburguesa y dije bueno yo también quiero prepararla Yo también quiero ver a qué sabe y bueno el día de hoy vamos a hacer la Costi Burger famosa No te lo pierdas, quédate Que onda amigos y bueno lo primero por lo que vamos a empezar es por el pan Y voy a poner aquí en un bowl unas medio kilo de harina normal y medio kilo de harina integral Yo lo quise hacer de esta manera y bueno vamos a empezar a mezclar bien todo esto Pero antes de empezar con el video quiero pedirte que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas los próximos videos que vienen Y bueno en un vaso con agua tibia, un vaso de agua vamos a ponerle una cucharada de levadura seca Puedes usar levadura fresca también pero bueno en este caso voy a usar levadura fresca Y vamos a disolverla muy bien ya que esté bien disuelta la vamos a meter aquí junto con la harina Vamos a vaciar toda nuestra levadura Mezclamos un poco y vamos a ponerle por aquí también media barra de mantequilla derretida ya Vamos a ponérsela por aquí Y una cucharada de sal Estas son las semillas de sésamo Obviamente es un pan de sésamo vamos a ponerle semillas de sésamo Mezclamos todo esto muy bien hasta que quede bien integrado Y ya que está así de apelmazado vamos a vaciarlo aquí en una superficie de trabajo limpia Y con nuestras manos limpias también Vamos a darle una buena amasada a esta masa Vamos a darle bien por algunos aproximadamente 10 minutos Más o menos unos 10 minutos amasada que quede bien bien integrada Que quede suave que quede así más o menos Una pelotita de aquí van a salir aproximadamente 4 panes Y bueno vamos a dejarla por aquí en un bowl Y vamos a dejarla reposar por al menos una hora cubierta con film Hasta que esto doble su tamaño que fermente la masa Y bueno vamos a pasar a lo siguiente en lo que fermenta esta masa Aquí tengo un costillar de puerco A este costillar para las costiburgues obviamente Y bueno lo único que le voy a hacer por aquí a este costillar es quitarle esta membrana Que ya sabemos siempre hay que quitársela Que es algo chiclosa Y bueno sale muy fácil como puedes ver Esta la vamos a descartar Y bueno yo lo único que le voy a poner a este es el rub que preparamos para las costillas BBQ también anteriormente Por aquí te voy a dejar una tarjetita para que veas como preparamos este rub Y bueno nada más le voy a poner un poquito de aceite por aquí al costillar Para que se adhiera mejor el rub ya que es en seco Y bueno vamos a darle una buena masajeada con aceite Y vamos a cubrir perfectamente por todos los lados Con una buena cantidad de rub en seco Por los lados, por arriba, por abajo Presionamos un poco Y ya Eso es todo lo que le vamos a hacer a este costillar Eso es todo Yo lo voy a partir en cuatro partes Esto ya para ir separando las porciones que voy a usar para las costiburgues Como se dice van a salir cuatro panes y son cuatro costillas Entonces vamos a dejarla por al menos una hora Que se cueza bien en el horno Y mira que bonito color agarraron con el sazonado Muy muy rico La verdad esto huele muy rico Y bueno ya el horno precalentado a 200 grados centígrados Vamos a dejarlas por aquí al menos una hora Que se cocinen muy bien por al menos una hora Y bueno ya que pasó una hora Aquí tenemos ya nuestra masa Como puedes ver ya dobló su tamaño Ya creció bastante Ya fermentó Y bueno vamos a sacarla por aquí del bowl Y bueno lo que vamos a hacer ahora es darle otra amasada Una buena amasada Vamos a darle una buena pasadita por aquí Que quede bien bien integrada otra vez Y bueno ya ahora la vamos a enrollar por aquí en un rulo Un cilindro Vamos a enrollarla Hacerla más o menos así La enrollamos bien Y la vamos a partir en cuatro panes Para nuestros cuatro panes Y bueno vamos a integrarla así Y la vamos enrollando así adentro Hasta formar una pelotita Yo no tengo papel para horno ahorita Pero voy a improvisar por aquí en la charola Que ya vimos antes Voy a ponerle aceite Y un poco de harina Vamos a enharinar esta superficie Para que el pan no se nos pegue Y bueno esto es muy fácil Nada más es de pasar la harina Quitamos el exceso Y así nos va a quedar Ya bien enharinada Vamos a poner nuestros cuatro panecitos por aquí Como puedes ver salieron pequeños Pero pues está bien De buen tamaño Las costillas son pequeñas Así que está muy bien Vamos a barnizar con yema Yema de huevo Así batimos una yema en un recipiente Y vamos a barnizarla por todos lados del pan Por todo el pan Y vamos a ponerle un poquito de semillas de sésamo Y el huevo pues para que barnice y quede bonito Y aparte se pega mejor las semillas de sésamo Y bueno ya nos salieron por aquí nuestros cuatro panecitos Los vamos a dejar reposar por al menos una hora más Que vuelvan a fermentar Que vuelvan a crecer Y bueno ya después de eso Ahora sí van para el horno Ya las costillas aquí ya salieron Ya tienen una hora que estuvieron en el horno Saqué las costillas Y vamos a ponerlas en aluminio Estas costillas aún no están listas Voy a envolverlas por aquí en aluminio Aluminio Vamos a procurar no pegar el aluminio mucho a la superficie Porque ya ves que tiene el rubro y luego se le va a caer la costrita Entonces procura hacer una así tipo bolsita Vamos a enrollarla con cuidado para que no se nos vaya a desbaratar la costra Que ya formamos en la costilla por encima Y bueno vamos envolviendo todas nuestras costillas así Una por una Y las vamos volviendo a poner aquí en la fuente que usamos hace un momento Ponemos nuestras cuatro costillitas Y estas van a estar por aquí también Una hora más en el horno Una hora después Una vez que ya pasaron una hora Estas costillitas todavía no están listas Ya llevan dos horas en el horno Bueno ya están cocidas Eso sí es ya están cocidas Pero bueno vamos a barnizarlas con barbecue Este barbecue es el que preparamos para las costillas anteriores Es un barbecue con habanero Como puedes ver el color está bien rico Y voy a dejar por aquí abajo en la red El link para lo que veas ese video Y bueno vamos a meter las otras 15 minutos en el horno Para que este caramelice bien Y mira nada más el colorcito que agarraron ya Que tienen 15 minutos más en el horno Que ya caramelizó Aquí todavía le puedes poner un poco más de barbecue Si tú quieres por encima Pero bueno en este punto están más que perfectas Mira nada más Vamos a quitarle por aquí el huesito El huesito sale muy fácil Muy muy fácil Aquí vamos a quitarle por todos lados el huesito Y bueno puedes ver que este no es el pan que hicimos Ya que el pan se me quemó Andar ahí de distraído Andar batallando con unas cosas por ahí Se me quemó pero no importa No pasa nada absolutamente Puedes usar el pan que tú quieras Yo quería haber usado el pan que yo hice Pero bueno no funcionó Lo que importa aquí es nuestra costilla Lo rico que quedó esta costilla Y bueno este otro pan no está tan mal tampoco Y bueno nada más voy a poner un poquito más de barbecue por encima Y eso es todo lo que lleva nuestra costi burger Vean nada más el colorcito que tiene esto Vamos a probarla porque esta está Que se me hace agua en la boca la verdad Se me hace agua en la boca Súper sencillo Costilla y pan es todo Y bueno ya quedó aquí la costi burger del día de hoy Mira nada más Muy sencilla la verdad Muy 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 fácil No tiene nada de silencia la verdad Y me gustaría mucho decirte que este pan lo preparé yo Pero bueno por descuido mío la verdad el pan se me quemó Y valió pa' pura Bueno el chiste es que bueno la preparé con este pan al último Porque bueno como te digo ese pan se quemó Me descuide por unos minutos Y se me fue No escuché el timer Y bueno ya para cuando regresé el pan estaba más que duro Entonces bueno la receta estaba buena el pan Es muy muy fácil la verdad Muy sencillo Pero bueno por descuido mío se quemó el pan Y bueno al final de cuentas lo tuve que poner en un pan de estos Que no tiene gracia la verdad Al final de cuentas mucho tiene que ver como nos quedó la costilla Se ve buenísima la verdad la costilla Muy jugosa con su barbecue Aquí abajo en la descripción te voy a estar dejando la receta del barbecue Que si ya lo habíamos preparado anteriormente para unas costillas Es un barbecue con habanero Muy rico la verdad Por ahí te voy a estar dejando la receta para que la veas Y bueno vamos a ver que tal nos quedó esta hamburguesa La verdad es muy famosa Muy muy famosa Tiene fama esta hamburguesa Vamos a ver a que tal nos quedó esta 1 en 20 Wow 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 Está buenísima esta hamburguesa Muy rica la verdad No tiene nada de ciencia como puedes ver Pan y una costilla Mmm Algo picocito el barbecue Porque tiene habanero Wow pero está Mmm El barbecue puedes usar cualquier barbecue Puedes usar barbecue comprado O lo puedes preparar tú mismo Yo siempre prefiero prepararlo yo mismo Y este vaso que yo lo había preparado anteriormente para unas costillas O es un barbecue con habanero Es picoso Pero bueno ya lo picoso depende de ti Si le quieres poner picante o no A mi me gustaba así con este picante Y decidí ponerle de ese barbecue a estas costillas Me quedaron Uff buenísimas Con el horno de la estufa Como pudiste ver Las puse una hora Solas Luego después una hora con barbecue Envueltas en aluminio Después las saqué Y las dejé Al menos otra Fueron que 20 minutos 30 minutos En total se levantaron dos horas y media Vale completamente la pena Completamente vale la pena Bueno amigos Muchas gracias por haber visto este video Compártelo con tus amigos Suscríbete Activa la campanita Para que no te pierdas Los próximos videos que vienen Ya llegamos a los 3 mil suscriptores Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por haber visto este video Y bueno Nos vemos En la próxima Chau